¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft en Cortijo Tomy Y bueno, he estado dando vueltas por el mundo buscando bolas de sideline para conseguir bolas pegajosas Eeeh... Y... Investigando, ¿no? Por el mundo un poquito ya Y allí, como voy a 1200 metros, encontro una sorpresilla Y me ha resultado gracioso, ¿no? Y he dicho, hostia, pues voy a enseñársela Ya que estoy aquí en casa y veo vacío todo lo que había encontrado por todas partes Digo, vamos a ir a buscarlo, así que vamos a ello, ¿no? Es que vámonos, que está un poco lojo, pero bueno Vamos a ir para allí, venga Pues venga Ve, ve, ya voy, ya voy Me dicen que vaya, pues ya voy Pero bueno, el canal está teniendo un poco de buenos morimientos Porque también estoy haciendo cosas No tengo tanto tiempo libre Y claro, al no tener tanto tiempo libre, pues no me da tiempo hacer tanta cosa Y entre que no me da tiempo hacer tanta cosa Y que parece ser que los vídeos no se ven tanto como antes O la gente no los veo No sé qué está pasando con YouTube No sé si es YouTube o que la gente no lo ve Yo qué carajo sé Pues no subo tanto vídeo como antes Porque me quita mucho tiempo el hacer el vídeo Y como no se ven, pues Si tengo que hacer otras cosas, pues lo haré Entonces, más o menos en general O sea, que se están viendo menos los vídeos Y que necesito tiempo para hacer otras cosas Que estoy generando, ¿no? Un poquito de todo En principio Y nada El Final Fantasy ya está prácticamente Ya lo tengo prácticamente A como estaba O sea, que no tardaré mucho Ya empecé a hacer los directos de Final Fantasy A ver cómo se ven También está claro Probaremos y si no, pues lo seguiremos grabando Y... Es que de verdad Es que me encantaría que fuese bien Porque... Me gusta más hacer los directos que grabarlo Y luego subirlo tal y cual Primero porque me quita mucho tiempo A la hora de subirlo Ya que la conexión que tengo Como es una puta mierda Y no tienen prevista arreglar la conexión Ni jarto de vino Parece como que... Ponerle fibra óptica aquí a este barrio Donde vivo yo Les da miedo O... Para ellos qué coño sé Pues... Así estamos Con una misma conexión de hace 10 años Y no tienen ni previsto ni hostia En principio Telefónica ha dicho que sí Que iba a poner fibra óptica Pero de aquí a un año como... Más o menos O sea que... Te puedes morir Y te vas con o no Lo siguiente En fin Y me gustaría hacer directos ¿Sabes por qué? Porque hay juegos que me gustaría hacerlo más en directo Que ir grabándolos, ¿no? Sobre todo los Final Fantasy son... Juegos... Tú mueres Y tú mueres tú también Son juegos que me gustaría mucho Hacerlo en directo Y... Más que grabados, ¿no? Porque en directo vas haciendo Vas pa' aquí, vas pa' allí Vas... Este y lo otro, ¿no? No sé Me gusta... Como que me gusta más ¿Sabes? Y así puedo interactuar con la gente Que me diga Oye, pues mira Intenta hacer esto Y no, ve lo otro ¿No? Todo se está muy bien Y sobre todo Lo mejor de todo es No perder Seis horas subiendo un vídeo De un giga Es que... Es bestial Es que... Cuentar que es que Cuando estoy subiendo un vídeo No puedo jugar prácticamente a nada Puedo jugar así Cosas así Minecraft, pero... Por mí solo Y ya está Pero... Cosa de... Hacer un server O cualquier historia O unos juegos del hambre Si ya unos juegos del hambre Por sí solos Ya la conexión me haga tan mal Que... Ganar... Ganar... Es un... Es una quimera Porque... Estar al lado del tío Es ayer mismo Por ejemplo Quedamos... Quedamos... Darky Quedamos Kiko Quedamos yo los tres Éramos team de tres Y... Y quedamos los tres Solos, ¿no? Entonces... Dijimos Va, como Kiko no había ganado Pues que gane Kiko Y nos lo echamos a cara Ocru Entre Darky y yo, ¿no? Y Darky Me veía en el quinto carajo Y digo Pero tío Si te tengo delante Y no me pegaba Y si te tengo delante No, que está ahí lejos Digo, que te tengo delante Y tiraba la flecha Para otro lado Y me daba Y digo Vamos a ver Si yo te estoy viendo Que estoy... Perdón A tu lado Digo, ¿cómo va a ser eso? Hostia Tortugas Hola No te puedo Manestrar ni nada Eh, que eso es mío, hombre No, pues toma Ala No me da nada No me da nada Qué rancias Pues vení por aquí Buscando Yo qué sé Me voy Me doy dos mil bloques De un lado Hacia una dirección Hacia otra Y voy buscando Y es que verás Que no aparecen en line He encontrado esto de aquí Y digo Voy a buscar si aquí hay line Y no he encontrado Es que no he encontrado Y no sé si han cambiado Las tortugas estas Por lo de line A ver si las mato Y me dan Las bolas de line No, tío Solo me dan Experiencia Pues vaya faena Un sitio donde tienen que salir Las... Espera Estamos en los de las line Primero Slant plan Si no Yo juraría que sí Que esto es lo de las line Yo juraría que sí Vamos En fin Será fin Vamos a mirar Hostia Qué guava la cascada Tío Esa Mire, mire Qué preciosidad Fijaos Qué preciosidad Dónde está Ahí está A doscientos bloques Mire, mire Qué bonito Qué bonito Que me gustan a mí Estas texturas Bueno, las texturas Me gustan, no Pero Qué me gusta a mí Que Las shadows Es que eso es precioso Las shadows Epa Bueno, vamos a ir A donde os había dicho Puedo dar un poquito La chapa Como siempre Es que no me cae Ni debajo de agua Vamos a comprar No, no, no No he comprado No he comprado Pero es verdad Son cosas que me indignan mucho ¿No? Qué coño O sea Yo me Me meto Una currada Fuerte Para que no lo vean Y no pretendáis Que siga Un ritmo El cual No me beneficia Ni a mí Ni a vosotros Porque vosotros Os acumulan los vídeos Porque no los veis Y a mí No me Me resulta Muy ingorroso Estarme Seis horas O cinco O cuatro Por cada vídeo Ya son Ocho horas De ocho a doce horas Subiendo vídeos Entonces no me merece La pena Estarme tanto rato Y no poder Luego disfrutar Por ejemplo Todavía el fórmula No he podido Disfrutar El 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 multijugador Porque estaba Subiendo vídeos Y estar Todo el rato Haciendo De De ayuda En los juegos Del hambre Porque no puedo Matar tíos Es que no puedo Matar Es que ya os digo Es que es imposible Joder Entonces el ritmo De los vídeos Van a bajar Se ven Days to Die No se ve Si lo continuare o no Porque tampoco se ve No se ve nada Mejor dicho Minecraft si Lo que más se ve Las dos series De Minecraft Están muy bien Muy seguidas Pero Lo demás no Igual que el Zelda Lo acabaré ya Porque lo tengo Prácticamente acabado Pero No mucho más Entonces ya veremos El enfoque Le vamos a dar al canal No se si Subiré ya Empezar a subir Cuando me apetezca Ya que como vosotros Veis los vídeos Cuando os apetece Pues yo a lo mejor Empezo a subir vídeos Cuando a mi me apetezca Y ya está No para teneros contentos Sino porque a mi me apetezca Y punto Y a quien le gusten Las palabras Bien y el que no Ahí tiene dos piedras Para que se den las pinillas Yo lo siento mucho Soy una persona muy clara Y muy sincera Bueno Esto es lo primero Que hemos encontrado Así Y ahí lo estaréis viendo Más allá No sé si lo podréis ver O no Joder Como se ha generado Esto tío De mal Toma por culo Venga majo Se ha generado Como el putísimo Culo tío Mira las cosas Aquí Directamente Y aquí Hay una cosa graciosa Porque he encontrado Una pirámide De estas Del dungeon pack Y Epale Y justamente al lado Una pirámide Es una cosa Muy muy graciosa Me ha parecido Muy gracioso Que se genere Una pirámide De estas Que son más Difícil de encontrar Pero que justamente Al lado Se genere Una de estas Grandullotas O sea Me ha hecho Muchísima gracia Y digo Coño Vamos a ver Si podemos Coger las cosas Porque una vez Ya me pasó Que fui a coger las cosas Y no sé por qué Explotó todo Uy Que lo reviento Vale No sé por qué Aquí hay Cosas ya en el suelo Hello Igualmente No se han No se han generado Todas las Las de estos Y como siempre Se genera Mira Voy a coger este Yerre que estoy aquí Como siempre Se genera Una pirámide No Una pirámide Mira Hasta aquí llega La pirámide Esta tío Es que se ha invadido La pirámide La otra pirámide Hostia Que heavy A ver Voy a meter esto Aquí Cosas Esta mierda Venga Todo para adentro Ea Todo para adentro Y cogemos Todo esto Y ahora Todo esto Vamos Y ahora todo esto Por eso había cosas aquí Porque se habían Roto del Del De esto Yo había puesto un barquito No sé por qué Pero me había puesto un barquito No me acuerdo por qué lo he puesto Ah Porque creía que había agua Joder Mejor que se ha hecho de noche Tío Joder Pues nada Me tocará bailar Con las más feas Y esto Y esto no sé Que si tiene algo No tiene algo Lo que sí he visto arriba Que hay una cosa Muy muy golosa Pero lo que No sé si Aquí habrá dentro Verá algo No sé si vosotros lo sabéis O no Si lo sabéis Dejadlo en los comentarios Pero Ya tiene que haber Un amigo aquí ¿Quieres disparar? Pues toma disparo Gilipollas Ojo Tenemos Uno Con un respawn de esqueleto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bloques de hierro Nueve Que son Pues un stack Y poco más O sea que de puta madre Otra cosa que también podéis hacer aquí Aprovechar Es hacer una trampa de mobs Una torre de estas Vamos a picar A ver ¿Cuál es el centro? Este es el centro ¿No tiene centro? Sí Esto Vamos a picar para abajo A ver que encontramos ¿No? No sé si veréis algo ¿No? Lo siento si no veis nada Pero vamos a ver si hay algo Para aquí para abajo Esto me da a mí Esto me da a mí Que Que no Que esto estaba macizo Sí Esto estaba más macizo Quedó Con lo cual Vamos a poner esto aquí Esto Aquí Y ya subí para arriba Lo cual ya os he enseñado Esto Para mí era gracioso No sé si para vosotros también El Lo que es el La pirámide Que esté la pirámide pequeña Y la pirámide grande ¿No? Me parece como es la madre Y la hija Me ha hecho mucha gracia Y digo hostia Lo tengo que llevar para allí Porque Que está casi muy gracioso Eso tío Son curiosidades Más que nada Pero Cosas graciosas ¿No? Como por ejemplo Que haya dos pirámides Juntas de esas O Yo que sé Que te encuentres un poblado Con la pirámide Y todo eso Y aquí Comida Comida Y aquí Pues no solo eso Sino que también tenemos ahí Eso dosiriana Flechazo En el morre Lo ha dado Otra cosa que pasa mucho Con la conexión internet En los juegos del hambre Es que le rebotan las balas Ahí las flechas A A la peña Le pego un flechazo Y le rebotan las flechas No le hacen daño Nada Mira la pepa Por aquí va a ser complicado Ya que tengo que romper Hostia Acaba de pegarse un Toño En una araña Vale A ver si puedo romper esto Hostia Carapio Se pica esto Osiriana Esta Con el pico este Madre que trajo La he tomado por culo Pues no se como estará esto Pero No he traído un cubo No me he traído cubo Si Mira No me lo traí Pero seguro que lo conseguí por ahí Lo que creo que puedo hacer Es lo siguiente Para poder salir De aquí Espérate Que me ha cogido el pie Vamos a ver si por aquí Se viene el agua Y encontramos La posición de abajo No Me caí un poquito fuerte Que hay un poquito fuerte A ver Espérate Vamos a hacerlo de otra manera Waypoints Sorpresilla 9.63 203 TP Menos 903 Menos 200 0.3 Altura Altura 60 Si 60 Vamos a ir así Más rápido Yo creo No 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 60 No 60 No Bien Bien Yuhu Que inteligente Que inteligente Lo he hecho De puta madre De puta madre 65 era Lo he hecho De puta madre Digue si Champion Buah Y ahora como hago Para bajar otra vez O sea Ah Pues pegando puñetazos Rompiendo puñetazos Será Vamos a romper eso No Rompete Venga Rompete Va Y capa abajo Ahí va Espérate Que me ahogaré Y todo ¿Sabes? Lo que te digo No 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 Venga Ya Hombre Venga Ya Todavía había acabado De bajar el agua Tío Venga Ya Venga Ya Venga Ya Esto decae demasiado alto Estaba últimamente A tono A tono Está Joder Bueno Lo único bueno Por así decirlo Es que Las cosas se van a juntar Todas en el mismo sitio La mala Que veremos a ver Si no desapareció ya Joder Es que no viene un cagado Un malo tipo Uy Las cosas están por ahí No tengo El pico Ni nada El pico Venga Pongo todo ya Te reviento Lo llevo esto Y se escucha lava ¿Y eso qué es? Venga Vamos a subir por aquí Ya sé que no veis nada Esto Va muy lento Hola amiga Una brisa A ver si voy a ver más Ala Eh Eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay 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 Me he quedado sin Bien Es que Yo soy tonto Y me he puesto a disparar Con el arco que no tengo cantado Bien por mí Bien por mí Bien por ti Bien por todos Tico 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 Toco Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ya Tiro 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 Momentos musicales Sobrecido Por Domi A ver si subimos ya Y Nos vamos para casa Aunque la velocidad que llevamos Es bestia Seguimos subiendo Si A una velocidad de vértigo Todo hay que decirlo Que veremos A ver Si no me hago Tengo antorchas Creo que si Bueno Bueno Me voy a bajar un poquito Pero Al menos Nos va a ayudar ¿Qué coño pasa tío? Sube ya Hostia ¿Sabes lo que te digo? Ala A cascarla Ya hemos salido Pues nada Chicos y chicas Esto es lo que me quería Reenseñaros Más que nada He tardado un montón en llegar Porque estaba un poquito lejos 1200 bloques de distancia No es una broma Pero bueno Que si encontráis de estas pirámides Tenéis arriba Bastante hierro Y la casualidad De que una pequeña Este al lado de una grande Así que nada chicos y chicas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego